Disculpa, sacerdotisa, pero llevas horas mirando hacia Vallefresno. Siento que algo oscuro se mueve en los bosques, Sandris. Parece que se dirige hacia aquí. ¿Los pieles verdes que mataron a Cenarius? Quizás. O puede que sea algo más. ¡Dad el callo! Jaina y el jefe de guerra orco esperan que esta base se construya con rapidez. Ni siquiera tendríamos que estar aquí, ni que habernos aliado con los orcos. Estamos aquí para cazar a los demonios que quedan, humano. Tienes suerte de que compartamos un mismo objetivo. Ya basta, soldados. No os metáis donde no os llaman. ¡A trabajar! Así que, ¿esos orcos y humanos pretenden pasearse por nuestras tierras tan tranquilos? Se arrepentirán de haber pisado Vallefresno. Estableceremos una base y nos ocuparemos de esos forasteros como se merecen. El árbol de la vida es el corazón de las aldeas de los elfos de la noche. Usa la habilidad del árbol para entramar la mina de oro. Cuando lo hayas hecho, envía fuegos fatuos para extraer oro. Los fuegos fatuos son espíritus amistosos que recogen oro y madera para nuestras aldeas. También crean las estructuras que nos permiten entrenar guerreros. Las pozas de la luna son la fuente de nuestra alimentación y nuestra fuerza. Puedes construir más pozas de la luna para alimentar a más tropas. Pristina y Lumi, dame el poder. Los no muertos, ¡defendeos! Han debido de seguirnos desde el ordero. Que el lune nos salve. Los muertos llegan a cientos. ¡No podemos contra una fuerza semejante! ¡Rápido, hermanas! ¡Volvamos a los árboles! Los no muertos no se cansan. No hay forma de dejarlos atrás. ¿Cómo ves, Lord Archimonde? No hemos de temer a los elfos de la noche. La plaga puede... ¡Archimonde! Después de diez mil años, ¿cómo es posible? La legión ha regresado para consumir este mundo, elfa. Y esta vez, tu molesta raza no podrá detenernos. Estúpidos, la habéis dejado escapar. Encontradla, maldita sea. Encontradla y matadla. El día que tanto temíamos ha llegado. La legión ardiente ha regresado. Debo cruzar el río y advertir a mis hermanas antes de que todo esté perdido. No podemos dejar que esos malditos elfos de la noche se nos escapen. ¡Lord Archimonde quiere que los encontremos! Como desee. He de evitar que me vean. Elune adore, sacerdotisa. Cuidado. Los guardias apocalípticos controlan sombras que pueden vernos. Incluso cuando nos fundimos con las sombras. Será mejor no acercarse a ellas. Tirante, alabada sea elune, lo has conseguido. Los no muertos surgieron de la nada y atacaron nuestra aldea sin previo aviso. Esnudo al Dieb, Sandris. Tenemos un problema más grave. A los no muertos los ha enviado nuestro antiguo enemigo, la Legión Ardiente. Solo tenemos una opción para enfrentarnos a un poder así. Hemos de despertar a los druidas. Gracias.